Hola a todos, vamos a hablar sobre la inapetencia en los niños. Entonces vamos a empezar a definir la inapetencia, que es la falta de deseo de consumir alimentos. Tenemos que ver qué tipo de inapetencia puede llegar a tener un niño. Entonces puede ser de causa orgánica, es decir, cuando un niño de pronto baja el consumo de alimentos asociado a alguna enfermedad, como una infección, una gripa, o ver si puede ser, está asociado a alguna enfermedad a nivel del sistema gastrointestinal u otra enfermedad. El otro tipo de inapetencia se debe más a un tipo comportamental. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar las pautas de crianza, mirar si de pronto tenemos niños que son muy consentidos y que entonces precisamente buscan llamar la atención a través del rechazo hacia los alimentos. Tenemos que hablar también si realmente es una inapetencia o puede ser de pronto que los papás están sobreestimando la situación. Entonces tenemos que verificar en la consulta si el niño está creciendo de manera adecuada, es decir, si tiene un peso y una estatura adecuados. Porque muchas veces lo que sucede es que a los papás le sirven porciones muy grandes a los niños, entonces creen que porque dejan real no están comiendo bien, pero realmente es la cantidad que ellos necesitan. Y eso lo miramos de acuerdo al crecimiento. Y también hay que valorar la calidad de lo que están consumiendo. Tenemos que valorar, como les decía, entonces también las partes de las pautas de crianza, establecer en los niños también horarios de alimentación, entonces los niños deben comer en horarios establecidos, comer fraccionado, comer más o menos cada tres horas, sin permitir que ellos estén picando todo el tiempo. O sea, deben comer fraccionado, más no estar comiendo de pronto cada media hora o cada hora, ya que esto les va a quitar el apetito. Tenemos que moderar mucho el consumo de azúcares, de dulces, de golosinas, porque esos alimentos también quitan el apetito y evitar ofrecerles alimentos justo antes de las comidas principales. Es decir, no darle, por ejemplo, un dulce, una galleta antes de una comida principal, porque eso les va a quitar el apetito. Si los niños no responden a ese fraccionamiento de cinco o seis comidas en el día, tenemos que empezar a darles únicamente entonces tres comidas en el día, que podría ser el desayuno, el almuerzo y la cena, para garantizar que coman bien las comidas principales, que son las más importantes. Entonces, por ejemplo, si el niño no desayunó bien, pues no le damos nada sino hasta el almuerzo. O si no almorzó bien, no le damos nada, excepción de agua, hasta la cena. Lo que pasa es que entonces cuando el niño no come bien, le empezamos a dar alimentos pequeñitos en el transcurso de toda la mañana o de toda la tarde y al final en la siguiente comida tampoco va a comer bien, porque no va a tener hambre. Entonces es importante a través de esta metodología inducir el hambre. Es importante también que el momento de la comida sea un momento agradable, que no sea un momento de peleas, de regaños, sino que sea un momento familiar bonito, evitando utilizar el televisor, evitando utilizar de pronto estar pendiente del celular, para que sea un momento en el que el niño también disfrute la alimentación. La idea es que los papás también, a través de los hábitos, pongan el ejemplo para que los niños puedan imitarlos con los buenos hábitos de alimentación y así esto estimula también que ellos coman bien. También podemos hacerlo a los niños partícipes de la alimentación, entonces podemos pedirles que nos acompañen a hacer mercado, hacer los partícipes en la cocción de alimentos, en la preparación de alimentos y de esa manera ellos también se motivan a comer los alimentos que de pronto no quieren incluir. Y podemos utilizar toda la parte didáctica con los niños, entonces también podemos comprarles libros de alimentos para que ellos coloreen o les podemos comprar cuentos de alimentos y leerles para que ellos se motiven a consumir los alimentos. Entonces de esta manera también estamos utilizando la parte didáctica para promover el consumo de los niños. Lo ideal es que cuando eso suceda, en los casos de inapetencia, pues también consultemos con el pediatra o con la nutricionista dietista para que nos den una asesoría personalizada de acuerdo al caso de Kani. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!